Buenos días, estamos en el Mercado Ariquipeño, dándonos una vuelta y viendo la gran variedad de frutas y de alimentos que hay por aquí. Ayer ya regresamos de nuestra aventura por el Turca y por la noche nos dimos un buen homenaje en el restaurante Chica, que es el Chef Gastón. Un Chef que ha relanzado la cocina peruana a nivel internacional y realmente estuvo para chupárselos de ellos. Ahora mismo estamos consiguiendo algunos líderes para esta noche que ya regresamos en autobús desde Arequipa hacia Cusco, llegando de nuevo mañana a las 6 de la mañana. Desde aquí, desde este lugar lleno de manjares y de cosas muy curiosas, os las damos un besito y muchos recuerdos y abrazos desde el Pericito.